Que nuestro cuento terminaba diferente Fue lo que quiso decirme, pero nada Se quedó por esa vez callada Escondiendo a donde iba sin moverse Y las nubes fueron mar de chimeneas Y los trenes partieron sin destino El olvido coincidió con primavera Y la espera comenzó cuando nos fuimos Qué pena las horas perdidas que dimos de ventaja Las copas vacías, mentiras y maracas Que tus cosas, que las mías Y al fin llevarnos nada Qué pena los pasos en vano Dejándonos de lado Los bares abiertos que no nos acordamos La lluvia sin chapa Los papas alambrados Pero qué pena las azucenas en la ventana Qué pena todo, qué pena nada Qué pena el oro que no brillaba Lo que queríamos ser de grandes Lo que volvimos enloquecidos Tan negociables Tan negociables Qué pena las noches aquellas Mirando las estrellas Siguiendo las huellas De una riqueza absurda Qué pena no haber nunca Perdido la cabeza Qué pena los días gastados A cuenta del futuro Tomándonos puro El vino rebajado Qué pena haber fallado Estando tan seguro Pero qué pena las azucenas en la ventana Qué pena todo, qué pena nada Qué pena el oro que no brillaba Lo que queríamos ser de grandes Lo que volvimos enloquecidos Tan negociables Tan negociables Tan negociables Tan negociables Qué pena los cinco minutos Que siempre nos tomamos Hoteles de paso Con los que no pasamos Qué pena tanta trama Y llegar siempre cansados Qué pena, los sueños corrientes que nunca nos contamos, los viajes separados, las flores en septiembre, qué pena haber estado tan pendientes de lo urgente. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada, qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grande, lo que volvimos enloquecidos, tan negociable. Pero qué pena las azucenas en la ventana, qué pena todo, qué pena nada, qué pena el oro que no brillaba, lo que queríamos ser de grande, lo que volvimos enloquecidos, tan negociable.